Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy un amigo Raysearch y les traigo un nuevo episodio de nuestra serie de Minecraft, survival vida moderna y ya vamos en el capitulo numero 19, así es amigos ya 19 episodios y pues comenzamos con un pequeño día lluvioso aquí de este lado, yo que pensaba ir a pasar un nuevo episodio, a los perritos, pero bueno creo que va a tener que ser después cuando se acabe la lluvia, también mi bicicleta está aquí afuera mojándose y ya está a punto aquí de destruirse, miren nada más le queda 1.2 de vida, no se si pueda meterla a la casa, la voy a meter a la jardín, a ver vamos a irnos por acá atrás, en esta parte y quien sabe creo que no va a poder subir por acá, si no quito estas vallas y ahorita las vuelvo a poner, a ver vamos a quitarlas, muy bien vamos a sacar aquí nuestro pico y estoy viendo que ya también tengo mucha experiencia, creo que va siendo hora ya de encantar este, mi pico meterle otra habilidad o mejor otra parte a la madura, no se, creo que si, creo que va siendo de ponerle este, a las botas este, lo que es este, caída este, libre no, bueno caída esa para que no me afecten tanto las caídas, ya ven que luego nos andamos cayendo de las alturas y nos andamos muriendo, yo creo que le voy a poner esa habilidad a mis, a mis este, como se llaman, a mis botas, así que vamos a entrar a la parte de abajo de la bodega y también bueno les quiero mostrar el baño, porque ahora si, digamos que ya casi estoy a punto de terminar de decorarlo, ya este, lo pinté, ha quedado muy bien, se ve muy moderno, ahorita vamos a verlo, por acá adentro, miren, estamos bajando y aquí está nuestro genial baño, miren, entramos y pues ya comé un poquito más las cosas, miren, quité la taza vieja, la que estaba ahí de madera y puse esta, la moderna, miren, tiene hasta agua adentro, creo, o si miren, jaja, está bien, y también ya puse esta cosa que también es latina, ya ven que la andamos buscando, pues ya aunque teníamos una decoración, esta miren, que la que tenía como agua, no, esta miren, este, este, como pequeño balde, que no encontramos, este, donde ponerlo, y era porque se ponía como la cama, que ponían ahí dos bloques, hay muchas opciones en los comentarios, y pues gracias a su ayuda, pues ya miren, podemos sacarlo, y aquí lo tenemos, y también ya coloqué agua en la parte de abajo, no sé si vieron que tenía ahí como diferente la piedra, y pues ya cuando le damos click, pues ya suelta agua, miren, a ver, suelta agua, suelta agua, oh miren, ahí está, es que le tengo que dar justo aquí para que suelte agua, miren, ahí tenemos un poquito de agua, podemos sacar mucha más, miren, como que se va llenando ahí, de poco a poco va subiendo el nivel, y también aquí ya le metí agua también de este lado, no sé si le puedo sacar con la cubeta, creo que no, ahorita vamos a ver, a ver, por aquí tengo la cubeta, tengo una cubeta vacía, creo que no, oh miren, aquí hay una, aquí hay una, miren, aquí hay cuatro, y yo ando preguntando por cubetas, ok, miren, vamos a sacar aquí agua, creo que sí se puede, ah sí miren, se puede tomar el agua, oh genial, y también de la tina, no, a ver, oh sí miren, podemos sacar agua, este parece que podemos sacar más cubetadas, oh está muy muy genial, y pues ya nada más faltaría lo que poner aquí unos cuadros, no, o algo así para que decore, estaba viendo como sacar un cristal, no haría falta por aquí como cristal, así para que nos reflejemos, pero creo que este juego no tiene cristal, creo que no hay, así que yo creo que estaba pensando en poner unos bloques de hielo, no, ponerlos acá, nada más que no tengo pala con pico de seda, así que yo creo que tenemos que hacer una, pero bueno, eso ya será después, oh, lo puedo hacer de una vez, no, pero no vamos a ir ahorita a lo que es este, no vamos a ir en busca del hielo, creo que mejor, a ver, vamos a ver el mapa, cómo está esta cosa, ah, por aquí quién sabe si haya hielo, no creo, eh, bueno, mejor no, mejor vamos a sacar nuestras botas, vamos a ponerle ahora sí para las caídas, miren, protección al fuego, caída de pluma, es este, miren, el que nos protege de las caídas, y vamos a ponerle esa, vamos a ponerle todo de una vez, ya cuatro, vamos a equiparlo, y listo, ya tenemos caída de pluma número cuatro, muy bien, ahora sí, ya vamos, ya nos van a afectar las caídas, vamos a estar muy bien, y también aquí a nuestro hijo, pues ya miren, ya lo dejé de este lado, ya este, le puse también su computadora, porque muchos me pusieron ahí en los comentarios, ya ven que yo tengo una computadora, y me pusieron que él le ponga su computadora a mi hijo, y pues ya la puse aquí, miren, de este lado, es algo sencilla, todavía le faltan, digamos, unas decoraciones, también unos cuadros, y pues aquí está mi hijo Serge primero, que aquí anda, y también tuve que quitar las camas de color azul, porque al parecer el Comsalite que tengo es una versión muy viejita, y luego cuando mi hijo se venía a dormir a noches, luego se ponía de este lado, y como que le bajaba la energía, este, se pegaba contra la pared, ocurría ahí un bug muy raro, como que le empezaba a bajar la vida, y pues ya estaba casi a punto de morirse, pues lo rescaté, y pues ya miren, ya este, le cambié las camas mejor, camas normales, y pues ya lo puse que se quedara aquí mejor, ya para que no le vaya a pasar nada, y pues bueno, también, este, muchos ya ven que perdimos a nuestro hijo, casi a la mitad del capítulo, un poco más adelante, y pues muchos me pusieron que se fue al pueblo, y pues revisé el video, y al parecer, bueno, había un niño, sí, un niño que se metió al pueblo, pero ese era otro, oh rayos, no le bajé el sonido a mi celular, a ver si lo voy a bajar nada más, bien, ya le bajé el volumen, y pues sí, muchos me dijeron que mi hijo se había ido al pueblo, pero no, no era ese, era otro, entonces me puse a buscar más adelante, y sí, efectivamente se había metido al pueblo, pero no era el niño que me pusieron en los comentarios, el otro era diferente, traía como ropa blanca, y un overall, algo así como azul, pero bueno, sí se había ido al pueblo, nada más que no lo había visto, pero ya lo tenemos, lo importante es que nuestro hijo ya está aquí sano y salvo en nuestra casa, también ya le sacé aquí la pelota, miren, ya ven que le faltaba la pelota de básquetbol, puse aquí unos sillones, y pues ya aquí vamos a dejar a nuestro hijo aquí a que ande, y pues bueno, vamos a seguir sacando unas cuantas cositas para la casa, vamos a ver, vamos a irnos hacia afuera, nada más que les digo que como está lloviendo, yo quería sacar a pasear a los perritos, pero bueno, creo que eso va a tener que ser un poco más adelante, a ver si se quita la lluvia en este capítulo, y pues vamos a sacar más cosas, ¿no? A ver, vamos a sacar el salero, cosas para la cocina, miren, vamos a ponerle acá, y vamos a sacar, a ver, cocina, dinin, es esto, ¿no? Oh, sí, miren, aquí está el salero, miren, un salero, vamos a sacar este, un, mira, una, este, una jarra de cerveza, pero me gusta más esta, miren, esta está mejor, aquí como transparente, tenemos una taza de té, ajá, muy bien, ¿qué es esto? T-sit, ah, es un, como la tetera, ¿no? Ajá, parece que sí, y tenemos de este lado, ¿qué es esto? Eh, no sé qué es eso, un plato, ¿no? A ver, ahorita lo vamos a colocar y vamos a ver qué cosas son esas, y pues bueno, como que le faltaban más cosillas ahí a nuestra casa, ¿no? A ver, vamos a colocar aquí los platos, vamos a poner uno de este lado, también puedo craftear los platos con el, ah, oh, miren, ahora están muy padres, ¿eh? Miren, ah, está ya listo para comer, ¿no? Listo para la cena, vamos a poner también esta cosa, el salero, vamos a ponerlo de este lado, porque luego la comida viene un poco de esa vida, oh, miren, jaja, hoy está muy, muy bien, ¿eh? Me gusta, me gusta, y tenemos la taza de té, también la tacita de té, vamos a ponerla acá para tomar algo, ¿no? Pero vamos a ponerlo, yo creo que aquí junto, vamos a quitar el salero, le vamos a poner aquí la tacita de té, ¿no? Ahí, y un poquete más arriba lo que es el salero, ahí está, miren, ah, quedó muy bien, ¿eh? Órale ya, ya se ve esto mejor, y aquí en la cocina vamos a craftear otros, este, otras cosas aquí para la cocina, otros electrodomésticos, y vamos a hacer, a ver, vamos a sacar de este lado, en el furniture que podemos construir, y tenemos por acá, oh, miren, vamos a hacer estas presianas, miren, estas se colocan aquí en la, en lo que son las ventanas, y está muy bien, está muy fácil de construir, son palitos, y hay otras que tienen también como lo que es tela, esto necesita tela, lana roja, y lingotes de hierro, yo creo que vamos a poner estas, las de palitos las vamos a poner arriba en las habitaciones, miren, vamos a ir por unos cuantos palitos, eh, que dejé por acá, ajá, tenemos 19, voy a llevarme más madera, porque creo que vamos a craftear más, ajá, bueno, vamos subiendo al cuarto, y vamos a craftear las cortinas, ¿no? A ver, vamos a hacerlas, necesitamos palitos, un poquito más de palitos, vale, miren, yo creo que ya con estos, ok, vamos a sacarlas, y era rellenando todo, aquí toda la mesa, ¿no? De palitos, oh, sí, miren, aquí están, vamos a sacar aquí cuatro, seis, ocho, tenemos ocho, vamos a colocarlas en nuestra habitación, miren, vamos a ponerlas acá, ¿no? Ya ven que, como es una habitación, digamos, algo moderna, pues la vamos a colocar aquí, miren, aquí se colocan, oh, no se pone, oh, es que tienen que ser, este, cristales completos, miren, como estos, porque si no, no se coloca, miren, y están muy padres, porque tienen animación, y las podemos cerrar, miren, ah, eh, para que no se pueda ver hacia adentro, miren, ahora es para tener un poco más de privacidad, ¿no? Están muy padres, y no las puedo colocar aquí, creo que sí, oh, sí, sí las puedo, miren, nada más me agacho, y ya se colocan, oh, miren, hala, eh, ahora vamos a poner otras acá, ah, es que aquí no me deja poner, porque están aquí nuestros juguetes, está lo que es este, Arturito, bueno, vamos a alejarlos ahí, mejor hay que se queden, y ya después, este, vamos a poner las cortinas, creo que no las puedo poner acá otra vez, ¿no? Creo que no, bueno, a ver, ah, está, listo, vamos a colocar las otras cortinas de, en esta parte, miren, vamos a ponerlas ahí, unas dos, unas dos, y ya cuando se hace de noche, pues simplemente cerramos, ¿no? Ya para tener ahí más privacidad, que no anden ahí de chismosos los vecinos, ya ven que luego se meten ahí en los asuntos que no deben, aquí puedo colocar otras, ¿no? Alá, estaría bien que se extendiera así toda completa, ¿no? Hacia abajo, pero bueno, ah, está bien, miren, ya tenemos ahí estas cortinas para colocarlas, podemos poner otras también aquí, miren, aquí de este lado me faltaron más, vamos a hacerlas, ya para que quede completo esta, y yo creo que en la cocina, pues irían muy bien unas de color, ¿no? Yo creo que sí, ahorita la vamos a sacar, a ver, vamos a poner esto, vamos a rellenar esta parte, aquí me alcanzo para sacar seis, otra seis, muy bien, la vamos a poner acá, miren, así, y listo, ya quedó completo esto, aquí tenemos nuestra caja fuerte, que todavía no le encontramos un lugar para ponerla, pero bueno, miren, ahí quedaron estas cortinas, y pues ya, decora mucho más, ¿no? Ahora se ve más pro, vamos a craftear unas cortinas, pero ahora las, este, las que tienen lana, ¿no? Las de lana roja, entonces voy a llevar lo que son las pinzas, ya la mochila la voy a agarrar para meter aquí los utensilios, ¿no? Lo que son las pinzas, aquí el silbato, los viniculares, lo voy a traer ahí siempre, porque son cosas que vamos a estar ocupando para nuestro viaje, para las aventuras, y pues vale, a ver, vamos a cortar un poquito de lana en esta cosa, ah, también se volvido a poner un poco de luz lo que es en el sótano, porque ahí donde está el baño, la entrada, no tiene mucha luz, a ver, mis ovejas rojas, creo que ya se escaparon, oh, miren, hasta por allá, afuera hay una, ¿quién sabe qué rayos anda haciendo? Miren, hasta por allá, creo que vamos a tener que pintar otras de rojo, ¿no? Porque me están dando muy poquita lana, y vamos a ocupar mucha, ajá, sí, yo creo que sí, bueno, por ahí tengo los tintes, si no, ahorita miren, hasta por acá, anda, anda otra oveja roja, ahora se escaparon de nuevo, ¿quién sabe cómo lo hacen? Mejor las voy a capturar, para este, llevarlas otra vez ahí a su establo, para que me sigan generando lana roja, ok, miren, vamos a capturarlas ahorita de noche, que también se pone un poco peligroso, porque aparecen los zombies, por aquí no hay mucha luz, miren, vamos a colocar una antorcha mientras, para que no se regeneren, vale, miren, aquí tenemos luz, vamos a ponerle aquí también otro poquito, miren, ya son tres golems, tres golems, como ya nuestra población está creciendo, pues también los golems se están, este, duplicando, ¿no? Se empiezan a construir a solitos, y a ver, me faltaba otra oveja, creo que eran tres, ¿no? A ver, estaba esta, y ¿dónde se fue la otra roja? Ya no se ve, y creo que se escapó, bueno, ¿quién sabe a dónde se ha ido esa oveja? Vale, pero ya tenemos un poquito de lana, ¿no? Aunque sea para sacar este, lo que son unas cortinas, nada más que oro, creo que no tengo oro, ya ven que me pidió oro, como que si están algo caritos los crafteos del furniture, si son algo caros, a ver, oro tengo seis, miren, entonces nada va a cazar para sacar lo que son tres cortinas, entonces vamos a ponerla, me pedía tres y dos abajo, ajá, en total son cinco y dos de oro a los lados, miren, ahí tenemos dos, me faltarían otras dos, no sé si tenga más lana aquí, lana roja, tengo tres nada más, entonces tendría que pintar más ovejas, ¿no? Ajá, entonces vamos a pintarlas, ahorita aprovechando la noche, vamos a pintarlas, yo creo que va a ser siendo hora de que haga más grande el establo de ovejas, porque así necesito mucha lana de colores diferentes, entonces vamos a pintar esta de rojo, esta también, unas tres, y vamos a sacar más lana, ¿vale? Vamos a cortarla aquí con las tijeras, ahí está la lana, me dio dos, sacamos aquí otras dos, y esta ¿cuántas me da? Dos, vale, creo que ya tenemos once lanas, perfecto, vamos a craftear las demás lanas aquí, las demás cortinas, vamos a ponerle ahí, muy bien, ahí está, ya tenemos cuatro, cuatro cortinas, vamos a hacer otras dos, sí, otras dos, a ver por acá, muy bien, ya serán las últimas, porque ya no tenemos lana roja, vale, miren, ahí están estas cortinas, tenemos seis en total, esperemos que con esto ya quede, vale, y si les comentaba que lo quería poner aquí en este, en lo que es la cocina, ¿no? Entonces vamos a colocarlas aquí adelantito, miren, en esta parte, vamos a ponerlo acá, miren, nos agachamos y las colocamos, ¿eh? Ah, miren, hasta se juntan, miren, se hace diferente, ala, miren, y hasta bloquea la luz de afuera, miren, las tapo, y como que se oscurece, miren, aquí abajo, ala, están muy padres, ¿eh? Oh, sí me gustaron mucho, ¿eh? Ahora sí aparece más una cocina en esta parte, ah, las cortinas de la casa, ¿no? Ah, está bien, ahí quedaron, perfecto, y sí, vamos a craftear otra cosa, a ver qué más podemos hacer, vamos a sacar, eh, lo que son, ah, del furniture, ¿va? Entonces tenemos que craftear más cosas, eh, tenemos de este lado, la, miren, la licuadora, una licuadora, esta se hace con lana negra, y qué más, cristales, y hierro, ¿vale? Creo que sí, lana negra sí tengo mucha, ahorita vamos a sacarla, y la lluvia que no para, eh, yo creo que vamos a tener que irnos a dormir mejor, para que se pase rápido la lluvia, miren, tengo 15 de la lana negra, ok, ya con esto es suficiente, ok, y para craftearla, pues tenemos que craftearla de esta forma, miren, ahí está la lana negra, lingotes, vale, entonces vamos a sacar aquí nuestra mesa, y ponemos la lana aquí a los lados, eh, era una arriba ahí, paneles de cristal a los lados, también, ponemos ahí dos, otros dos acá, y en medio, un ligote de hierro, y listo, ya tenemos nuestra licuadora, que quién sabe si tenga función, habría que probar, y qué otra cosa, miren, tenemos un frasco de galletas, nada más que galletas todavía no sacamos, pero vamos a hacerlo también, miren, ponemos hacerlo con lana negra y cristal, ok, entonces vamos a quitar esto, vamos a poner los cristales aquí abajo, a ver, muévete, eso es, miren, ya tenemos un frasco de galletas, y qué más podemos sacar, el hondo de microondas, ya tenemos ahí uno, tenemos un plato, un plato nada más que este se hace con tres bloques de cuarzo, que les digo que es muy caro, eh, otra cosita, qué más podemos hacer, miren, está el tostador, el tostador se hace con un pistón, y entonces, oh, es que el pistón sí está, creo que no sé si pueda craftearlo, ah, creo que sí, a ver, tengo redstone, vamos a ver la redstone, sí, miren, tengo redstone, ok, y pues vale, ya tenemos las cosas para poder craftear el microondas, y ponemos aquí el pistón, aquí arriba la rejilla, necesitamos, qué más, ah, el pilar de cuarzo, vale, ese ya lo tenemos acá, en total son tres, y lo rodeamos con lo que es piedra y lana negra, ok, entonces lana negra abajo, y también la piedra de este lado, y listo, miren, ya tenemos este genial tostador, que creo que tiene función, a ver, vamos a subir arriba a la cocina, así que iba a colocar más iluminación, verdad, aquí miren, en el baño, porque esta parte está oscura, y aquí se pueden regenerar los zombies, entonces aquí tengo un foco que me sobró, vamos a colocarlo en esta parte, ahí arribita, y listo, ya tenemos mucha más luz, miren, ya para que no vayan a salir por ahí los zombies, que se quieran comer a nuestra familia, y vamos a sacar las cosas que sacamos, vale, entonces ya tenemos, oh, miren, ya se quitó la lluvia, ahorita vamos a sacar a pasear a nuestros perritos, y sacamos lo que es el tostador, vale, el tostador lo colocamos aquí, miren, ahí está, y creo que sí tiene función, va, oh, sí, pero este, tenemos que craftear el pan, pero el pan se hace, miren, aquí lo tenemos, está con, oh, no me puede estar el crafteo, oh, rayos, pensé que lo podía hacer, sí, entonces no se va a poder, bueno, después veo cómo sacar el pan, y a ver qué más íbamos a ocupar, sacamos también la licuadora, miren, aquí está la licuadora, vamos a ponerla en esta parte, ah, no sé si se puede colocar aquí enfrente, porque ya pusimos las cortinas, a ver si se puede, oh, no se puede, sí, como ya está ocupado ese espacio, entonces la vamos a dejar aquí, miren, aquí en esta parte, ahí, ahí está, miren, la licuadora, que no se le pueden meter alimentos, pero ya tenemos más instrumentos para la cocina, sino aquí, miren, puedo poner otra pequeña barra, y aquí pone los, las cosas de la cocina, también se podría, ajá, quedaría bien, y vale, bueno, vamos a hacer este, bueno, lo voy a hacer de una vez, a ver, vamos a sacar aquí la mesa, vale, y la vamos a poner acá, eran así, no es la placa de presión, ajá, son estos, ok, y lo vamos a colocar acá, no, miren, esta parte, aquí junto a la, a la puerta, oh, nada más que sí roban algo de espacio, eh, pensé que se, y se iban a ver más chicos, pero no, sí están muy grandes, entonces mejor los quitamos, y pues ya luego buscamos un lugar bien para colocar aquí las cosas, miren, ya tenemos lo que es este, el extrator de jugos, la licuadora, el tostador, y a ver qué otra cosa sacamos, oh, miren, la cerveza, tenemos la cerveza, esa la vamos a poner acá, ya creen que nos podemos entrar en la mesa, oh, nada más que queda aquí flotando, miren, habría que poner un mueble, o aquí junto una mesita, algo así, para colocar la cerveza, pero bueno, entonces la vamos a dejar mientras aquí, vale, ahí está, ya se va llenando esto de cosas en nuestra cocina, se ve un poco desordenado, pero bueno, luego lo vamos a acomodar, y a ver qué otras cosas hagamos, creo que ya era todo, no, oh, miren, aquí está el juego de té, el juego de té, creo que lo vamos a poner acá, no, en la mesa, miren, ahí está, ahora sí ya aparece más un comedor aquí en nuestra mesa, oh, pero ya anda un lobo, un lobo rabioso, miren, ahí de este lado, pero no se puede meter, porque nos protege muy bien ahí las barras de hierro, perfecto, y ahora sí, perritos, es hora de salir a pasear, así que vamos a ir por las correas, para poder llevárnoslos, vamos, vámonos hacia acá afuera, a ver, vamos a agarrar aquí las correas, creo que están acá, ajá, miren, tenemos ahí seis correas, y pues vamos a sacarlos a pasear, a ver, perritos, vénganse, vénganse, miren, ven, a ver, ah, necesito el silbato, va, para que me sigan, entonces ven, a ver, vamos a tomar esto, bueno, pero quiero que, que este, que me, que me jalen, no, los perritos, porque si les pongo a seguirme, pues este, como que se van a ir atrás de mí, creo que sí, entonces sería mejor este, amarrarlos así normal, miren, vamos a poner aquí una correa, ahí tenemos a Mats, miren, jaja, miren esto, nuestro perrito, ah, está muy padre, eh, vale, ahí está, y vamos por, por Spike, Spike se quedó acá atrás, miren, ahí está, viene Spike, miren, ah, viene Spike, ¿a dónde vas o no? sígueme, a ver, Spike, no te vayas, te voy a poner la correa, a ver, vamos de paseo, oh, no seas loco, a ver, ahí está, ya tenemos los dos perritos, vamos a irnos de este lado, miren, jaja, lo estoy jalando así, miren, sentado, ah, está bien gracioso, vale, miren, y ahora vamos por Beethoven, vamos a llevárnoslo, vale, miren, y pues vamos a hacer un paseo familiar, ¿no? yo creo que sí, ya para terminar el capítulo, vamos a ir también por nuestra familia, mientras voy a tener que dejarlos amarrados, no traigo vallas, entonces, ¿dónde los ponemos aquí? ah, si no, a ver, los suelto, mientras, vamos a soltarlos en lo que voy por mi familia, vamos a hacer aquí un pequeño paseo familiar, y pues ahí que se quedan los perritos, ¿vale? entonces vamos a llevarnos aquí a nuestra, nuestra esposa, Ashley, ven, Ashley, sígueme, tú también, este, este, Amy, sígueme, vamos a hacer un pequeño paseo familiar, vénganse por acá, de este lado, a ver, por aquí se va a meter un zombie, voy a cerrar la puerta, vale, que hay que dejarles bien cerrada la puerta, ya ven que luego los ladrones se quieren meter a robar, y vamos a ir también por nuestro hijo, vamos a ir por Serge primero, vamos a ir por él, ven, hijo, sígueme, vamos a dar un pequeño paseo, va a ser un paseo familiar, ya no faltaría craftear también el coche, ¿no? y también la motocicleta, que muchos me la están pidiendo, y pues yo creo que ya lo vamos a hacer en el capítulo siguiente, ¿no? vamos a craftear aunque sea la motocicleta o el coche, bueno, ahí vemos, ahí vemos para qué tipo de materiales nos da, y pues miren, vamos a pasear aquí, vamos a irnos de paseo aquí, la familia, vénganse familia, vénganse, oh, Spike se soltó, ven Spike, ahí está, miren, vamos a dar un pequeño paseo por el pueblo, vénganse familia, bueno, no es necesario que abra las puertas, ¿no? solitos se atraviesan aquí, creo que sí, oh, miren, oh, no, sí, para que pasen los perritos sí los tengo que abrir la puerta, vale, entonces vénganse, perritos vénganse por acá, oh, se quedó por allá atrás, este, miren, aquí viene, aquí viene, ok, se me quedó atrás lo que era, este, Beethoven, creo que sí, se quedó allá adentro, Beethoven, oh, bueno, yo creo que quería llevármelos a todos, a ver, ah, sí nos lo vamos a llevar, a ver, ven Beethoven, ven Beethoven para acá, ahí está, ya tenemos, vénganse perritos, oh, es que Beethoven está sentado, lo dejé sentado, todo sale que esté libre, muy bien, ya, ahora sí, ya, Beethoven, sígueme, eso es, ya está, nada más que se queda ahí sentado, como que está un poco necio, vale, vente, vénganse perritos, vénganse por acá, oh, vayas, a ver, familia, es que aquí nos amontonamos todos, a ver, Beethoven, sígueme, eso es, ya, ya los tenemos, miren, ala, ya estamos aquí, todos en el paseo familiar, vamos a cambiar la cámara para que nos puedan ver todos, miren, ah, estamos ya paseando a nuestros perritos, y vamos aquí a la familia, vamos este, aquí Ashley, Amy, y también lo que es este, nuestro hijo Serge primero, y aquí vamos, completa la familia, miren, aquí paseando alrededor del pueblo, aquí tenemos la fuente, miren, esta fuente que construí, vamos a pasar de este lado, por aquí andan los, los, este, guardianes, Taylor el guardián, por aquí, miren, familia, pasemos de este lado, y tenemos nuestro establo de vacas, miren, de este lado, ahí está nuestro establo de vacas, vamos a irnos por acá, va a ser un paseo cortito, porque, bueno, ya ven que la noche, pues, cae, se vienen a aparecer los monstruos y eso, miren, aquí tenemos lo que son nuestros cochinitos, el establo de cochinitos, miren, ahí está, y vamos a irnos ahora de este lado, por aquí se escuchó una rata, por ahí anda, espero que no se atreva a atacar a mi familia, pero aquí vamos bien armados, miren, aquí con nuestra super espada, aquí vamos a deshacernos de los monstruos, y pues vengase familia, miren, aquí estamos todos de paseo, jaja, está muy, muy padre, eh, órale, ahora sí, ya somos una familia completa, y por último, pues, tenemos aquí nuestro establo de vejas, que aquí dan todos, vale, jaja, está muy, muy padre, y pues ya vamos a irnos a la parte principal aquí al centro del pueblo, para despedir este capítulo, que la verdad estuvo, ahí sacamos más cosas, ya también sacamos a nuestra familia a pasear, que ya hacía falta, ¿no? y también a nuestros perritos, nuestras fieles mascotas, y pues bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar este nuevo episodio de la serie de Minecraft, su rival, vida moderna, con este paseo familiar, ya para el siguiente episodio, pues vamos a hacer muchas más cosas, y pues bueno amigos, espero que este nuevo video les haya gustado, denle manita arriba, si les gustó, comenten, compartan, suscríbanse, yo soy amigo Razer, y nos vemos, hasta la próxima. Gracias. Gracias.